Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de la Federación Nacional de Departamentos para que sepan lo que está ocurriendo en cada rincón de nuestro país en la voz de sus protagonistas. Hoy tenemos el gusto de dialogar con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Gobernador, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Bienvenido. Carolina, un abrazo. Feliz de compartir los espacios de la Federación Nacional de Departamentos, hablar de nuestras maravillas y sobre todo hacerlo desde uno de los municipios más reconocidos y queridos por los turistas. Desde Anapoima, Cundinamarca, los saludo. Pues qué espectacular. Así es, es uno de los municipios más bonitos que tiene nuestro lindo país. Gobernador, no es un secreto que Colombia, el mundo, pasa por un mal momento debido a la pandemia, pero qué bueno que se ha podido retomar algunas actividades en nuestro país, que promueve, por ejemplo, el turismo de acá, de Colombia. Y por eso nos parece tan importante este espacio con usted, gobernador. Hablemos de su departamento, del departamento de Cundinamarca. Ya comencemos por el turismo natural, bosques, parques, reservas naturales. Háblenos, por favor, a toda Colombia sobre el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca es un departamento maravilloso, gente maravillosamente buena, 15 provincias, 116 municipios, 23.000 kilómetros cuadrados de los cuales el 95% es ruralidad, bellos paisajes y gente productora, campesina, que le aporta el abastecimiento alimentario de la región central y que, sumado a nuestra capital, somos el 33% del PIB del país. Un departamento que tiene mucho para ofrecer y que en esta época de pandemia, insistimos, la posibilidad ya de venir a Cundinamarca, de visitarnos, de esos trayectos cortos, por todos los colombianos, pero particularmente por los 8 millones de bogotanos, que en esta época de no querer hacer grandes desplazamientos encuentran en nuestro departamento un destino ideal, un destino en el que pueden encontrar, repito, paisajes maravillosos. Cundinamarca es un departamento que tiene todos los climes, extraordinarios paisajes, buena gastronomía y, sobre todo, gente buena, humilde y trabajadora. Un departamento de 116 municipios, 15 provincias, 23.000 kilómetros cuadrados, la mayoría rural, casi el 95% de nuestro territorio, ruralidad, para explorar, para disfrutar y, sobre todo, muy cercanos a Bogotá. Estamos muy cerca, a una hora, hora y media, de comenzar a tener otros climas diferentes a los de nuestra capital. Hoy, por ejemplo, he salido de un municipio de Sabana Occidente, de Mosquera, y en dos horas en bicicleta. Ya estaba aquí, en Anacoima, uno de los mejores climas de nuestro departamento, en este corredor del Tequendama maravilloso, pero también tenemos grandes reservas naturales, tenemos también la posibilidad de conocer el Cisga, de conocer el Neusa, de conocer la provincia del Guavio, que, en mi opinión, tiene los mejores paisajes. Cundinamarca es un paraíso. Cundinamarca es un territorio seguro, es el primer territorio del país libre de grupos armados, es el primer territorio del país libre de cultivos ilícitos. Cundinamarca es un sitio para disfrutar y también, por supuesto, para aprovechar su cercanía con la capital. Y por eso nosotros, en esta etapa de reactivación, estamos invitando a todos los colombianos, pero particularmente a los ocho millones de bogotanos, que quieren salir, pero que no quieren hacer grandes desplazamientos, a que vengan a Cundinamarca con todas las medidas de protección, por supuesto, porque la pandemia no ha acabado, pero a que vengan, a que disfruten, y a que entre todos nos cuidemos y al tiempo reactivemos la economía. Muy bien lo mencionó usted, gobernador, los municipios en Cundinamarca son espectaculares, Guatavita, Napoima, Girardot, La Mesa, podría quedarme muchísimo tiempo hablando de estos municipios tan bonitos que hay. Y también lo dijo, hay una recomendación importante también a respetar todas las medidas de bioseguridad. Desde la gobernación de Cundinamarca, ¿cuál es esa invitación que se le está haciendo a la gente precisamente para que viajen, pero teniendo todas las seguridades respectivas? Nuestro parte de tranquilidad. Primero, somos el departamento que más ha crecido en camas de cuidado intensivo en todo el país. Pasamos de 179 a tener cerca de 730, un número muy grande y una expansión importante. Hoy solo hay una ocupación del 43% de esas camas, solo hay 9% de los casos del departamento activos. Sin embargo, no nos confiamos. Seguimos trabajando en utilizar el capabocas cuando salimos, en no tener contacto físico con las personas, en no saludar de mano, en lavarnos las manos permanentemente. Nosotros invitamos a todos a venir y a participar también de nuestras actividades. Estamos organizando de la mano con la policía y con la Agencia Nacional de Seguridad Vial la posibilidad de recorrer nuestro departamento en bicicleta, de recorrer todos nuestros vías con seguridad, con tranquilidad y de llegar a destinos turísticos para poderlos disfrutar. Pero insistimos sin perder de vista que aún estamos en medio de una pandemia. Muy importante eso, gobernador. Además, el departamento de Cundinamarca tiene maravillas, porque hay que decir eso, maravillas, como la Catedral de Sal, por ejemplo, que recientemente abrió sus puertas de nuevo al público, por supuesto, como bien lo menciona, bajo estrictos protocolos de bioseguridad. También está, por ejemplo, en la mina de sal de Nemocón, que también reabrió sus puertas. ¿Qué nos podría contar de estas maravillas que tiene por ofrecer el departamento de Cundinamarca? La posibilidad de estar 180 metros por debajo de la tierra es una oportunidad maravillosa y sobre todo disfrutando de lo que nos presenta la Catedral de Sal, imponente de nuestra Zipaquirá. Por supuesto, minas de Nemocón, las termales de Tabio, muchos sitios que ya reabrieron sus puertas y que están a disposición de todos los turistas. Guaduas, una maravilla, la ciudad de La Pola, el del Tequendama, Anapoima, La Mesa. Tenemos la posibilidad, por supuesto, en el Alto Magdalena de estar en Girardot, en Ricaurte, en Nariño, en Guataquí, de disfrutar también de un departamento que tiene muy buenas vías de acceso y que hace que el desplazamiento se pueda hacer en unos trayectos cortos, repito, para quienes no quieren tener grandes salidas, para quienes quieren disfrutar con sus hijos de otro ambiente, pero también estar cerca. Eso es que en Dinamarca, con la mejor gastronomía, con sitios mágicos y maravillosos como Guatavita, con los estilés, como Suezca, con las rocas y con todo el deporte que se puede realizar allá. Dinamarca es un paraíso y por eso los invitamos a todos a que no pierdan la oportunidad de visitar esta tierra del cóndor que los recibe con los brazos abiertos. Gobernador, las festividades centrales del país también son muy importantes, algunas este año se mantuvieron, pero de manera típica, por supuesto, por lo que sucede en este momento, algunas virtuales, y supieron llegar desde diferentes formas. Tenemos muy recursivos al público. Hablemos de algunas de estas festividades centrales del país. ¿Cuáles tiene el Departamento de Dinamarca? Bueno, pues aquí tenemos muchísimas. Tenemos, por ejemplo, en Chaguaní, el Festival del Soltero. Es un fin de semana en el que usted llega a Chaguaní y es de inmediato, a través de decretos solteros, durante 72 horas. Tenemos la posibilidad de asistir a Festilana, Festilana se va a realizar en este último fin de semana de octubre. Festilana es muy famoso en Cucunúa, un festival de hilanderas donde se puede apreciar arte maravilloso, las obras de arte que hacen nuestras hilanderas con sus manos. Tenemos muchos festivales, por ejemplo, en La Vega. Tenemos muchísimos municipios, festivales náuticos, que también se realizan en territorio de Cundinamarca, en la provincia del Guabio. Cundinamarca tiene muchas festividades que se siguen realizando a través de la virtualidad muy pronto. Sin duda alguna volveremos a encontrarnos, volveremos a abrazarnos, a disfrutar en persona. Pero hoy, lo importante, más allá de esas festividades, que siguen y continúan, es poder acceder a los 116 municipios, 116 razones para visitar este hermoso departamento. No me puedo quedar sin preguntarle por la gastronomía. ¿Cuál es su plato favorito de este departamento? El ajiaco, la fritanga. ¿Cuál es el plato favorito del gobernador de Cundinamarca? Bueno, el mío es uno que se da en Silvania, es un sancocho. El sancocho silvanense me gusta mucho, pero, por supuesto, como plato típico y criollo en este departamento. La gallina, si uno va a la provincia de Medina y recorre ese municipio y paratebueno, es obligatorio, por supuesto, comer una buena carne a la llanera. Es el llano cundinamarca. Este departamento tiene platos maravillosos, por supuesto, morcilla, muchos sitios donde hacen chorizo, los sancochos, mucha gastronomía típica y criolla. Este es un departamento, insisto, que en su inmensa mayoría es rural y que los invita con cariño y con el orgullo y el honor de ser campesinos a que nos visiten. Hace poco se dio a conocer que, además, el departamento de Cundinamarca va a tener el primer parque para mascotas. Hablo de la gran magnitud, además. ¿De qué manera se va a desarrollar esto? ¿En dónde será? Cuéntenos detalles de este proyecto, por favor. Hemos creado el Instituto de Bienestar y Protección Animal del departamento de Cundinamarca. Es un escenario que debe cubrir muchísimas actividades, que no solo son las mascotas, sino también los animales que le dan el sustento a muchas familias de Cundinamarca y a veces no sabemos cuidarlos. Estamos hablando de las vacas, por ejemplo, del ganado en general. Este es un instituto que seguramente tendrá su sede en Sipajirá o en Cajicá. Es algo que estamos definiendo que va a tener escenarios diversificados para las mascotas, parques de mascotas en muchos de los municipios, pero que principalmente se va a concentrar en concientizar sobre el cuidado, sobre el no maltrato y sobre cómo podemos convivir con toda la fauna que nos puede apartar. ¿Cuál es, gobernador, la urgencia más grande en este momento para el departamento de Cundinamarca? ¿Cuál es el principal proyecto a desarrollar? Pues Cundinamarca es tan diversa que mal haría yo en hablar de solo un proyecto, porque podría hablarte del Regiotram de Occidente para la provincia de Sabana o del Regiotram del Norte para la Gran Sabana de Transmilenio y de muchas alternativas para Soacha. Pero la ruralidad de Cundinamarca tiene un gran proyecto y es en el que estamos trabajando y es un proyecto en el que debemos aportar todos y es buscar siempre que se le compre directamente al campesino, que se le compre a quien cultiva. Aquí en donde me encuentro pueden comprarle a un campesino una caja de mango en 5 mil pesos y esa misma caja de mango en Bogotá la venden en Bogotá a 35 y 40 mil pesos. Y es injusto que quien la cultiva, que quien trabaja, no sea quien reciba el recurso final, sino que sean los intermediarios. Por eso el gran trabajo de Cundinamarca y por eso estamos creando la Agencia Comercial del Departamento, una entidad que acerca al gran comprador con el pequeño productor, eliminando o reduciendo la intermediación. Nuestro gran proyecto es hacer de Cundinamarca un departamento justo, equitativo y en el que los pequeños productores y nuestros campesinos ganen la plata justa por su trabajo. Por supuesto, eso va a la mano con grandes proyectos en turismo, en infraestructura. Somos el departamento pionero en Regiotrán. Ya tenemos contratado y en ejecución la obra del de Occidente. Estamos en Estudios y Diseños del del Norte. Esperamos dejar Estudios y Diseños del del Sur. Y por supuesto, la apuesta de la región metropolitana para trabajar de la mano con Bogotá y con el gobierno de la Ciudad. Gobernador, por último, si pudiera definir el departamento de Cundinamarca en tres palabras, ¿cuáles serían? Productividad, capacidad y gente buena. Efectacular, pues gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Muchas gracias por este tiempo con nosotros en este espacio de la Federación Nacional de Departamentos. Carolina, muchas gracias y un abrazo a nuestro director, a todos los compañeros de la Federación Nacional de Departamentos, a nuestro presidente, el gobernador del META, al doctor Juan Guillermo y todas las personas que nos ven y que nos ayuden a replicar lo bello que es este departamento y lo bella que es nuestra nación.